Estreno en televisión. Querida Lucía, han pasado casi 40 años desde que se cruzaron nuestras vidas. Y aún sigues colándote en mis sueños, recordándome que otra vida es posible. ¿Cómo olvidar aquel verano que vivimos? Te presento a Lucía Vega. Y prometida. El verano que vivimos. El jueves a las 11 menos cuarto estreno en Antena 3.